¿Qué? ¿Creyeron que no volvería a ser este tipo de vídeos? Están mal amigos, están mal. ¿Qué onda, Snackamas? Se habla el cazador de piratas con un nuevo vídeo, análisis o teoría, no sé qué sea la verdad. Lo dejaremos como un vídeo opinión sobre un tema que está dando mucho de qué hablar. Alianza Supernova. Pero bueno, ya saben que en la descripción tienen mis redes sociales como son Instagram, Twitter y Facebook. Síganme en su red social favorita. Pero sin dar más vueltas, comencemos. Recalco, esta es solo mi opinión personal sobre el tema. No es una cosa escrita en un bloque de acero, por lo que no se lo comentaré en serio si no quieren, por favor. ¿Será posible que esos nueve Supernovas, esos que fueron introducidos como rivales de Luffy, sean en verdad un montón de aliados entre sí y no enemigos como todos esperaban? Porque esa parece ser la tendencia de Oda. Al parecer, Dota a todos los Supernovas de un motivo para aliarse a los Muduwaras. Y eso es triste, la verdad. Pero lo peor no es eso. Todos lo vemos como una posibilidad inquebrantable. Y no tanto como algo que puede llegar a pasar. Como dije hace bastante tiempo, con VG no quiero que Luffy termine aliándose a todos los Supernovas. Al fin de cuentas, son piratas de su generación. Y como tal, deberían de ser rivales directos de él. Esos que entorpezcan el camino. Y no esos que lo pongan más bonito para que llegue a ser el rey de los piratas. Quiero que se arme la guerra entre estos. Claro, ahora las cosas son diferentes. Y creo que hoy más que nunca se necesita una alianza de este estilo. Y es hoy más que nunca que quiero que Oda nos trolee en este sentido. Y no haga esta alianza. Y que vamos, que cada uno siga su camino. Hasta que se enfrenten entre sí. Eso sería cool. Es por eso que el día de hoy voy a plantear otra posibilidad. Voy a decir que no. Que no serán aliados. Y pese a que me estoy arriesgando más de lo que nunca he hecho. Siento que esta vez Oda ha dejado el camino perfecto para que pase de esta manera. Para que no se alíen estos 6 Supernovas. Bien, iniciamos con unos puntos que tenemos que tener en cuenta sobre las alianzas en One Piece. Algunos personajes han hablado de esto. Y lo he recopilado todo o la mayoría. Lo que recordaba he ido al manga y he visto. Y eso es lo que dicen más o menos. Por un lado tenemos el problema de que los Junko son fuertes. Como para derrotarlos sin ayuda. Por el otro tenemos a los Supernovas. Quienes fueron introducidos como enemigos. Y los rivales generacionales de Luffy. Robin dejó en claro que las alianzas tienden a ir mal. Que pueden terminar en traición. Yimbe dijo que si van por el mismo enemigo. Lo mejor es aliarse. Y que después se pueden matar. Luffy tiende a ser todo personal. Y a confiar en la gente que le ayuda. Pero también toma a los enemigos de sus amigos como propios enemigos. Lo dejó en claro que en una alianza no hay niveles o rangos. Y que uno no puede actuar sin el permiso del otro. Kit quería formalizar una alianza que Kaido rompió. Poniendo a prueba a Hawkins y Apu. Quienes y esto como teoría. Escogieron el lado de Kaido. Dejando que Kit luchara solo con el Junko. Digo como teoría porque puede ser que ya estuvieran aliados a este. Y que simplemente sirvieran de shivo expiatorio para. Vamos, atrapar a Kit. S-Drake condenó a un pueblo que salvó a Ace en el pasado. Por mandato de Kaido. Apu se puso en peligro. Logrando salvar a Hawkins, S-Drake y Urouge. En la batalla contra Kizaru. Killer es la parte sabia de los piratas Kit. Y no se ha visto por lo que debe de estar infiltrado en Wano. Entre Kit y Apu hay una tensión que existe desde el archipiélago Shabondi. Y solo puede ser liberada a los tablazos. Luffy y Zoro no se intimidan por el tamaño del oponente. Al igual que Lo y Kit. Lo, Luffy y Kit tuvieron un breve encuentro. Y fueron tallados de cómplices. Y técnicamente formaron una alianza temporal. Dejando de lado a Kapone. Bonnie y Urouge. Creo que esto es todo lo que tengo que destacar de los Supernovas. Y las alianzas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno. En este grupo de 6 Supernovas en el arco. Pareciera que existen dos caminos. El grupo de S-Drake. Hawkins y Apu. Quienes cooperaron contra un almirante. Y el grupo de Lo, Kit y Luffy. Quienes cooperaron contra la Marina. Dejando de lado a Zoro y Killer. Obviamente por no ser capitanes. Y en cierta forma. Podemos ver que estos grupos que cooperaron en Shabondi. Han actuado de forma similar. Mientras Luffy, Lo y Kit. Han desafiado a personalidades. Como almirantes y Yonkos. Hawkins. Tres Apple y S-Drake. Se han puesto por debajo de estos. Teniendo una actitud más calculadora. Y de esperar el momento indicado para dar el tablazo. Pero. Estas dos formas de actuar. Están en oposición por un motivo. Y es lo que menciona Robin. La traición. Para alguien como Lo. Hubiese sido más fácil decir. Luffy es mi subordinado. Cuando Fujitora se lo preguntó. En el arco de Dressrosa. De esta forma. Sale impune. Pero. Este prefirió ponerse en peligro. Y respetar la alianza. Teniendo que luchar contra un Shishibukai. Y un almirante. Al mismo tiempo. Mientras. Hawkins y Apu. Decidieron no ser sodomizados por Kaido. A luchar al lado de una cama. Con el cual estaban formalizando una alianza. Esto para Kit. Cuenta como una traición. Por lo que si Luffy se une a alguno de estos. Posiblemente no contemos con Kit. En el equipo. Si. Puede que todos se alis. Si. Puede que todos se aliaran al Yonko. Para intentar cazarlo en algún punto. Pero es muy diferente decir. Bueno. Me voy a unir a la tripulación de un Yonko. Para cuando tenga la oportunidad. Derrotarle. A. Unirse. Porque tu vida corre peligro. Dejando a una cama de lado. Y todo esto. Señores. Es la clave. Si Luffy. Tiende a personalizar todo. Puede que se sienta herido. Al saber que Kit. Fue traicionado. Por eso es que debieron aliarse a él. Para luchar contra el Yonko. Ya que si hubiese sido Law. Y hubiese sido Luffy también. Hubiesen peleado junto a Kit. Contra el Yonko. Ahora. El Luffy de ahora. Entiende mejor que el de antes. Por eso puede que no sea tan infantil. En esta situación. Y no tienda a personalizar algo. Que no le corresponde. Por ejemplo. Con Capone. El perdonó que este secuestrara a Sanji. Entre comillas. Amenazara a sus nakamas. Y atacara a Peckons. En dos ocasiones. Esto por la voz de la razón. Que fue Jinbe. Y Veje. Una vez estaban en el lío. Sacó la cara por toda la alianza. Y los protegió en un momento. Donde no podían hacer nada. Todo esto por el factor personal. Que mencionaba. Y el cual también aplica. Para el otro lado. Porque Shifuan y Veje. Se sentían en deuda. Porque fueron los Mugiwaras. Los que salvaron a Lola en el pasado. Y con Law fue un poquito diferente. Este lo salva en Marineford. Y lo espera dos años. Esto por la relación D que tienen. La razón por la que Luffy confió en él. Sin peros. Fue eso. Que este se puso en peligro. Por salvarle. Además de esa habilidad que tiene Luffy. De saber elegir. Los aliados con cuidado. Entonces. Que tenemos del grupo de Kaido. Esos supernovas aliados a Kaido. Bueno. Tenemos que Hawkins. La primera vez que los ve. Lo ataca. Y usa a sus subordinados. Como toallas desechables. X-Drake condenó a un pueblo. Que salvó a su hermano en el pasado. Son datos que Luffy puede considerar. Para tomar un mejor rumbo. Aparte de eso. Hay que agregar. Que Luffy no puede concretar. Una alianza supernova. Sin que Law esté presente. Porque lo de los MIG. Y samuráis. Es una cosa. Pero lo de una alianza supernova. Estando aliado a otro supernova. Está mal. Tengan en cuenta. Que en las alianzas. No hay niveles. Y solo cuando Law y Luffy. Se reúnan. Sabremos que harán. Si habrán más alianzas. O ellos se enfrentarán solos. Puede que ya sepan lo de Kid. Puede que Law tenga un plan. Para aliarse con otro. Pero. Si ambos no están de acuerdo. No se podrá hacer nada. Puede incluso que Killer. Se les aparezca pidiendo una alianza. En representación de su capitán. Al fin de cuentas. Kid quería formar una alianza. Entre tres bandas. En definitiva. Mi apuesta es esa. Luffy y Law. Eligirán el camino de Kid. Y por esto técnicamente. No podrán aliarse a los demás supernovas. A menos que Kid los perdone. Y decida machacar a Yonko. Cosa que veo muy difícil la verdad. Porque la traición es lo peor. En todo One Piece. Recuerda en ese momento. Cuando Rob Lushy y Kaku. Traicionan a los de la galera. Se sintieron muy ofendidos. Y hasta fueron a ayudar a Luffy. Que era su enemigo en ese momento. Muchas cosas pueden pasar. Pero yo apuesto. A por este camino. Pero bueno. Esa es solo mi opinión. Si tienen una diferente. Y sé que la tendrán. No se olviden de dejarla acá. De comentarios. Como siempre. Si el video les ha gustado. Pueden dejar un pulgar arriba. Y compartir este video. Con sus amigos. Suscríbanse. Para más contenido genial y cool. De este mismo estilo. Como siempre. Y por si no lo saben. Les habló el cazador de piratas. Hasta una próxima vez.